¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...que hicimos con Providencia, una canción que se llama Invierno Azul, hicimos este video en plano secuencia, o sea que lo grabamos en una sola toma, genera algo de dificultad pero fue muy divertido hacerlo. De Bruzas a mí es una agrupación antioqueña de música reggae que cumple más de dos décadas de vigencia. Cinco álbumes los han posicionado como una de las bandas de música independiente más importantes del país, ganándose un lugar en la historia del reggae latinoamericano. Y el otro video se llama En mi pecho, pero es una versión que hicimos en este confinamiento, cada músico se grabó desde su casa y luego juntamos el audio y juntamos el video. Y bueno, ojalá lo disfruten People, Playlist Medellín, De Bruzas a mí, bendiciones. De Bruzas a mí, fundada por Mauricio Osorio, combina los ritmos tradicionales jamaiquinos con sonidos y colores del folclor colombiano, al que denominan reggae mestizo. People, no se les olvide pasar por nuestras redes, dejarnos un saludo, nos encuentran como arroba de bruzas a mí, también pueden visitar nuestra página www.tebruzasami.com y nos pueden escuchar en las plataformas digitales de su preferencia, Deezer, Spotify, YouTube, bendiciones. En el año 2011, la agrupación fue invitada a interpretar la canción Soy una Roca en el Foro Mundial Anticorrupción, realizado en Kenia. Hoy hemos disfrutado del sentimiento de invierno azul junto a Providencia y de la dulzura de mi pecho. Gracias, Mauricio.